Mi corazón Está muriendo Si no está Solo en pensar Eres mi dueña Nada más Porque será Que ya no quiere Ni palpitar Si tú no estás Oye mi amor Mucho tiempo No esperará Que a su latín Es mi mismo Y fallará ¿No te sientes? ¿No te sientes? ¿No te sientes? Porque será, porque será, que ya no quiere Ni mal gritar, ni mal gritar, si tú no estás Oye mi amor, mucho tiempo lo esperará Y azul a ti, es mi limón, mi mañana Mi corazón, está muriendo, si no estás Solo intensa, eres mi dueña, nada más Mi corazón, está muriendo, si no estás Solo intensa